Hola amigos de YouTube, les saluda Sir John Sol y continuamos acá en Jungla Jarabe o Jungla Sirope, el castillo volcánico de Iggy, o en España se llama castillo en erupción de Iggy. Muy bien, aquí me acompaña el honguito amarillo para ayudarme a pasar este nivel. Muy bien, como siempre nuestra meta será encontrar las tres monedas estrellas de este nivel. Y bueno, empecemos ahí buscando y saltando con mucho cuidado de estas cositas de la lava, diré, que nos quiere matar. Con un solo, creo que si nos toca igual nos mata, así que hay que ir con cuidado. A ver por ahí, busquemos la primera moneda estrella que posiblemente está por ahí. A ver, veamos, veamos, cuidado, cuidado. Cuidado, creo que es más fácil, ahí está la primera moneda estrella. Y tenemos que ir a comerla rápidamente, ¡guau! el honguito amarillo lastimosamente murió. Por eso tengan cuidado que con un solo toque esta lava les mata. Así que, con cuidado, cuidado, esperen el momento adecuado. Ahí está el honguito amarillo, ¡uh! se sacrificó y lo pudo comer. Muy bien, acá está el banderín de esta etapa, voy a esperar que el honguito amarillo regrese para que pueda marcar el banderín y de paso crecer. Vamos honguito amarillo, marca, muy bien. Ahora sigamos y solo nos faltaría encontrar la segunda y tercera moneda estrella. Vamos honguito amarillo, come tus flores de hielo. Con cuidado, ¡uy! casi si le llega, pero no. A ver, a ver, vamos honguito amarillo. A ver si comes el arito, a ver si podemos comer las monedas rojitas. Nos falta solo una, a ver, a ver. Ahí está, nos da vida a los dos. Muy bien, ahí hay una tubería, a ver, voy a ingresar ahí. Cuidado honguito, no mueras. Muy bien, ahí está el honguito amarillo. Se hizo una burbujita, pero no importaba. A ver, veamos si acá está la segunda moneda estrella. Creo que tenemos que ir por la tubería que está más abajo para poder aplastar el POU. Así que vayamos con cuidado, a ver, a ver. Ah, sí, efectivamente tenemos que entrar por esta tubería de acá del medio, con cuidado, con cuidado. Nosotros ingresamos por la tubería que está allá en la primera, así que tenemos que ingresar por la que está acá en el medio. Ahí, 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 cuidado, cuidado. Vamos honguito, entra. Ahí está. Si estarían jugando de uno, tendrían que rebotar en la calaverita, en la tortuga calavera. Ahí está, muy bien. A ver, el honguito amarillo lo va a tirar el POU. Tira el POU. Y efectivamente ahí cae la segunda moneda estrella de este nivel. Muy bien, ahora solamente nos faltaría encontrar la tercera moneda estrella, que posiblemente esté más adelante. A ver, vamos. Esperemos que no esté así tan escondida como la segunda. Guau, cuidado, ahí que ya empiezan a saltar las cositas de la lava. Guau, cuidado, cuidado, honguito. Guau, ahí está, se hizo burbujita. Ahí vemos una tubería hacia abajo, tenemos que ingresar. No, 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 no. Hay una tubería ahí escondida. Vamos honguito amarillo. Ah, efectivamente, muy bien. Ahí ingresemos y posiblemente ahí esté la tercera moneda estrella. Sí, como podemos ver, está ahí. Si estarían sin el traje, tendrían que rebotar en las calaveritas. A ver, yo voy a tratar de ir con el traje de ardilla. Uh, me pasé. A ver, nuevamente voy a saltar. Guau, sí, ya está, ya lo comí. Solo rebotamos encima de esas calaveritas. Y bueno, el honguito amarillo ya se fue. Y bueno, ahora tendríamos que entrar y luchar con el jefe de este nivel, que es el hijo de Koopa, que se llama Iggy, ¿no? O como le prefieran pronunciar, Iggy, Iggy, o como se pronuncie, bueno, acá en América se pronunciaría, se pronunciaría Iggy, creo. Pero no sé, bueno, ahí corramos y vayamos a la tubería cañón para lanzarnos al bote donde se está escapando el hijo de Koopa. Creo que es el único, a ver, a ver. Usa lentes, creo, este hijo. Oh, ah, no, no usa. Parece que usara. Oh, no, es un... Es algo complicado, creo, pelear con él. Ahí está que lanza sus ataques y hechizos desde el cielo. Oh, no, me quitó mi traje, pero no importa. Ahí está, tenemos que pelear, cuidado, cuidado. Cuidado, no, honguito amarillo. Aléjate, aléjate, honguito amarillo. Ahí está. Changémoslo, changémoslo. Muy bien, ahí está, ya lo hemos chancado. Saltemos, saltemos para que no nos haga daño. Oh, no, puede pasar la tubería. Oh, cuidado, honguito amarillo. Cuidado, cuidado. Sigamos. Oh, no, nos quitó nuestros... Ya estamos en Mario pequeño y honguito pequeño. Cuidado, cuidado. Changémoslo, changémoslo. Muy bien, honguito amarillo. Y solo nos falta darle un golpe para que muera este hijo de Koopa. Oh, no, honguito amarillo, ¿por qué hiciste eso? Resiste, resiste, no mueras, honguito amarillo. No, ya, bueno, ahí está. Muy bien, muy bien, me reviviste. Oh, cuidado, y con sus encantamientos. Oh, no, lanzó. No sé qué cosas y salieron estas cosas de ahí. Con cuidado. Oh, disculpa, honguito amarillo. Tengo que comerme honguito. Muy bien, matamos a este monstruo. Eh, ya está, ya lo logré matar. Muy bien, ya terminamos este nivel. Uh, ya terminamos. Y bueno, como siempre, vamos a ver qué abre este nivel. Va a abrir el siguiente mundo, efectivamente. Y ya sabes, si te gustó este video, dale me gusta. Y no te olvides suscribirte al canal y al Facebook para ver los mejores gameplays. Esto sería todo y muchas gracias.